¡Eso! Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Cuando te vi por primera vez ¿A qué momento no puedo olvidar? Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de pensar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de pensar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me dices de lo que quieres ¡Gózalo! Yo solo espero que me digas que sí Para no vivir desesperado Yo solo espero que te digas que sí Para no vivir desesperado En aquel momento me hiciste feliz Que en las bocas se va a ser vacía a tu lado En aquel momento me hiciste feliz Que en las bocas son las que va a ser vacía a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero Yolanda, y me desespero